bienvenidos a nuestra clase del día 27 de mayo con nuestro tema estrategias para multiplicar el fin en la mente los estudiantes aprenderán y usarán la descomposición para resolver multiplicaciones los materiales cuaderno lapicera y tablas de multiplicar nuestra primera actividad repasar las tablas de multiplicar se va preguntando las tablas de multiplicar al azar se va dando la participación a diferentes compañeros nuestra siguiente actividad es hacer la explicación de cómo se realiza una multiplicación con factores de 2 y una cifra observa los ejemplos aquí tenemos 15 por 2 y 22 por 3 15 es el factor de dos cifras 2 es el factor de una cifra en nuestro segundo ejemplo podemos observar que 22 es el factor de dos cifras y 3 es el factor de una cifra para poder hacer la operación tengo que acomodar los factores de esta manera que se te está presentando vamos a iniciar con la multiplicación 15 por 2 el factor 2 es el que va a multiplicar va a iniciar a multiplicar al que se encuentra en el lugar de las unidades el 5 2 por 5 10 coloco el 0 abajo del 2 y el 1 lo vamos a colocar en las decenas después continuó 2 por 1 2 por 1 igual a 2 y voy a sumar este otro número el que coloque arriba de las decenas 1 2 más 13 y tenemos como resultado 30 tenemos nuestro segundo ejemplo 22 por 3 en este caso 3 es el factor de una cifra 22 es el factor de dos cifras vamos a iniciar a multiplicar el 2 que se encuentra en las unidades 3 por 2 6 y continuó 3 por 2 el que se encuentra en las decenas 6 igual a 66 entonces tenemos 15 por 2 igual a 36 y 22 por 3 igual a 66 después se dio la participación a unos compañeros para que pudieran decir el procedimiento de estas multiplicaciones mientras todos las realizaban en su cuaderno te voy a compartir otra estrategia con la cual tú vas a poder resolver una multiplicación con factor de dos cifras y un factor de una cifra mira el ejemplo tenemos 2 por 15 lo primero que tengo que hacer es descomponer el número de dos cifras en este caso 15 15 es igual a 10 más 5 después a estos números los voy a multiplicar por 2 que es el factor de una cifra tenemos 10 por 2 más 5 por 2 hago estas multiplicaciones 10 por 2 igual a 20 más 5 por 2 igual a 10 hago la suma 20 más 10 igual a 30 entonces la multiplicación 2 por 15 es igual a 30 recuerda vamos a estar practicando estas estrategias cuando termine nuestra clase realiza en tu cuaderno las siguientes multiplicaciones con la estrategia de realizar la operación el algoritmo de la multiplicación muchas gracias por su atención nos vemos el día de mañana y y y y